al momento se presenta un incendio en la fábrica de pinturas y la carrera 68 número 37 sur a visitar recursos en el punto este es un circuito muy pequeñito las界 speciales ¡Suscríbete al canal! Lo construyen quienes hoy transforman el futuro, inculcando un legado ambiental a las próximas generaciones. Lo construyen quienes hoy persisten bajo cualquier circunstancia. Lo construyen quienes hoy brindan amor y empatía a través de acciones sencillas pero relevantes. Lo construyen aquellos que hoy no temen ensuciarse las manos por el bien de todos. Lo construyen aquellos que hoy comparten y disfrutan en cualquier momento y lugar. Lo construyen todos aquellos que hoy trabajamos por una ciudad sostenible. Ponemos el corazón en todo lo que hacemos y servimos con orgullo a Facatativá. En Urbacer, hoy transformamos el mañana.